La segunda guerra de Líbano entre Israel y Hezbollah estalló el año pasado, luego de que Hezbollah secuestrara a los soldados israelíes reservistas, Eldad Regev y Ehud Golbasser. Desde entonces, el primer ministro Olmert nombró a Ofer Dekel como responsable de todas las negociaciones de la región, que pudieran traer la liberación de los dos soldados y mayor información sobre el paradero de otros desaparecidos en acción. En un acuerdo que fue gestado en secreto el lunes por la noche, Israel y Hezbollah llevaron a cabo el primer intercambio en años. En la frontera de Roja-Nikra, Hezbollah entregó el cuerpo de Gabriel Dweick, un inmigrante etíope que se había ahogado hace tres años, a cambio de los cuerpos de dos operativos de Hezbollah y un terrorista encarcelado en Israel enfermo mental. Durante la noche de ayer, fue levantada la orden de censura impuesta por el ejército israelí. Hoy hemos cumplido un intercambio con el Hezbollah, y quiero agradecer a las Naciones Unidas y al Comité Internacional de la Red Cross por ayudar a hacer eso suceder. Lo que sucedió hoy es un modelo, es un ejemplo de lo que debe suceder en el futuro. Queremos ver todos los israelíes MIAs, todos los israelíes que se han presentado en Libanon, la prensa libanesa reportó que en adición al cuerpo de Dweick, Israel recibió cartas escritas a manos por Ron Arad. Los reportes indican que la información recibida motivó a la hija y el hermano de Ron Arad a viajar a Alemania, en un intento de prevenir que un agente de inteligencia iraní fuera excarcelado, el cual es considerado una pieza de cambio clave para obtener mayor información sobre el destino de Arad. La oficina de Premier no formuló comentarios, pero dijo que el trato fue un paso adicional en las continuas negociaciones por el retorno de Regev y Golbasser. Descripta como una medida de construcción de confianza, en Israel esperan que sirva para lograr la liberación de los dos reservistas, pero también el retorno de los soldados desaparecidos en la batalla de Sultán Yaacov, de Guy Hever y por supuesto de Arad.